La coordinadora de Administración Internacional Guanajuato, Patricia Rodríguez Rodríguez, condenó el asesinato de la buscadora Teresa Maguayal Ramírez, quien fue asesinada el 2 de mayo en San Miguel, Octopan. Pidió el esclarecimiento del crimen, así como la protección de los buscadores en el Estado. De los protocolos de seguridad para madres buscadoras, también señaló que no es un secreto que en Guanajuato ninguna persona se siente segura y más las buscadoras en su labor de búsqueda. Porzada se encuentran frente a un Estado hostil que no arruple con sus obligaciones. Es lo que sabemos, pero lo sabemos no solo porque seamos aquí internacional, sino porque es un secreto a voces que cualquiera de las madres que están aquí puede decirles.